Junto a la plaza de San Pedro puede visitarse una selección de tejidos, joyas, instrumentos musicales, armas, manuscritos y copias de miniaturas de Azerbaiyán, raramente accesibles al público occidental. Van desde la antigüedad hasta el presente. Yo creo que es una exposición única, la primera en su estilo. Es importante saber que no siempre se permite a países como Azerbaiyán, que representan el mundo oriental, hacer una exposición como esta. Azerbaiyán es un país caucásico, situado a orillas del Mar Caspio, en el que viven cerca de 9 millones de personas. Consiguió la independencia del Imperio Soviético en 1991. Tiene una posición clave en las reservas petrolíferas mundiales. Es un país de mayoría musulmana, pero tolerante con otras religiones, un lugar de encuentro entre culturas. En el siglo XV fue una parada clave en la ruta de la seda, y así lo demuestran los tapices y alfombras de esta exposición. Se pueden encontrar distintos aspectos de nuestra cultura, un conocimiento de la música tradicional de Azerbaiyán, del arte de tejer alfombras, piezas arqueológicas, imágenes de la naturaleza. Se pueden apreciar nuestra naturaleza, la cultura y el capital humano que existe en Azerbaiyán. La exposición se titula Las tramas de la historia, los tesoros del Azerbaiyán, y está en el llamado brazo de Carlo Magno, en la Plaza de San Pedro. Podrá visitarse hasta el próximo 5 de diciembre.